hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender cómo estar instalando una licencia original de windows 10 para un computador y de por vida esta te va a servir incluso para estar actualizando a windows 11 de manera gratuita tienes que estar ingresando a la descripción de este vídeo que estás viendo ahora mismo y estás presionando en el primer enlace una vez que haya cargado lo siguiente que te recomiendo es que vayas a este botón de sign up y te estés creando una cuenta para tener un respaldo de tu serial una vez que lo hayas realizado presionas acá en el botón de sign up y te va a estar enviando ya con la sesión iniciada a esta página simplemente tienes que estar bajando hasta donde aparece el botón acá de vaina y es en este momento donde puedes estar obteniendo un descuento adicional simplemente escribiendo acá con mayúsculas la palabra profe luego presionas acá en el botón de apply y vas a darte cuenta de que el precio que aparece acá va a cambiar entonces cuando ya tengas este descuento ahora puedes presionar acá en el botón de submit order y lo que tienes que hacer a continuación es estar escogiendo el método de pago en el cual tú quieres estar realizando la compra de esta licencia en este caso lo haremos con paypal bajamos ahí tenemos el mismo precio y presionamos en peinado luego que hayas realizado tu pago y vas a estar recibiendo de inmediato esta ventana de confirmación acá mismo tú vas a poder estar viendo el código de la orden la cual corresponde a tu compra y luego va a estar cargando automáticamente esta otra página donde va a mostrar tu cuenta personal a este mismo lugar tú también puedes acceder presionando acá arriba donde aparece tu correo electrónico el botón verde de user center y va a cargar esto mismo que estás viendo acá en pantalla debes esperar unos segundos para cuando dice acá el estado sin pagar y que está todo procesando para aquello puedes actualizar nuevamente la página y si te das cuenta ya va a aparecer que está completado y presionando en este botón view keys vas a poder estar obteniendo tu código acá simplemente tienes que bajar y va a estar apareciendo acá el botón de estar obteniendo la llave lo vas a tocar y ahí la vas a obtener ahora si tú comparas el precio que te está entregando acá jucis a través de este vídeo y vas a la página oficial de microsoft para ver todo lo que cuesta estar descargando la versión de windows 10 creo que no hay donde perderse en realidad la oferta tienes que tomarla en esta página web ahora simplemente tienes que estarla seleccionando le haces clic con el botón derecho del mouse y elige la opción acá de copiar y para estarla instalando en tu computador tienes que venir acá al logo de windows hacer clic con el botón derecho del mouse y subir hasta donde aparece acá en sistema acá tiene que estar bajando a la parte final donde dice cambiar la clave del producto o actualizarlo entonces una vez que hayas ingresado acá aparece la opción de cambiar la clave del producto y es en este sector donde la tienes que estar pegando luego presionas acá en el botón de siguiente y esperas a que termine de cargar recuerda que esta serial también te va a servir para actualizar tu computador de manera legal y gratuita hasta windows 11 luego para confirmar presionamos otra vez acá en el botón de activar y esperamos unos segundos una vez que concluya nos va a decir que ya el producto está activado ahora presionamos acá en cerrar cerramos también esta ventana y vamos a tener una última confirmación para ver que esté funcionando de manera permanente venimos acá al signo de la lupa y debemos estar escribiendo allí cmd y una vez que aparezca acá el símbolo del sistema presionamos acá en ejecutar como administrador y tiene que estar escribiendo el siguiente código que te voy a dejar en la descripción de este vídeo presionas enter y esperamos a que aparezca la siguiente ventana donde tenemos la confirmación nos dice que la licencia va a estar sirviendo para este único computador y de por vida y de forma permanente ahora esto mismo tú puedes realizar con alguna licencia de office por ejemplo podemos ingresar acá a la del 2021 bajamos aquí hasta donde aparece el botón de pay now lo vamos a estar presionando y luego tal como lo viste recién tiene que escribir acá con mayúsculas la palabra profe presionas acá en el botón de apply esperas a que se aplique el descuento y una vez que lo tengas presionas acá en terminar la orden y cuando hayas escogido tu medio de pago tienes que presionar acá en pagar ahora y para realizar la activación tienes que abrir cualquier programa de office para activar los demás en este caso lo haremos con word tenemos que venir acá a la esquina izquierda donde dice en cuenta ya que aparece la opción de cambiar la clave del producto que es en este sector donde la debes estar pegando y de esta manera lo vas a tener activado de por vida para este computador y ahora te invito a que vean los demás enlaces que van a estar en la descripción de este vídeo junto también con la página web oficial que patrocina el vídeo para estar obteniendo los productos que tú desees para que los puedas estar utilizando con un muy buen valor de compra así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao no no no